Estamos visitando esta obra tan importante en el aeropuerto de Bahía Blanca, obra por 85 millones de pesos, que ya está en 50% ya ejecutada, la plataforma comercial está terminada, la repavimentación de la pista también, incluye también señalamiento y nueva iluminación, y la entrega de una autobomba, que por decisión de la Presidenta de la República a todos los aeropuertos se les está entregando autobombas para darle mayor seguridad y la posibilidad de que operen aviones de mayor envergadura. Así que esto lo que da es mayor comodidad y mayor seguridad a todas estas obras a los pasajeros que a diario utilizan el transporte aerocomercial. Estamos llevando adelante un operativo con los camiones fábricas en la ciudad de Bahía Blanca, que ya tiene el 74% de su población ha hecho un nuevo documento, pero bueno, como sabemos que de acá a fin de año, aquellos que tengan la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento verde deben hacer un nuevo documento, hemos decidido traer estos camiones fábricas como también móviles satelitales para brindar un servicio adicional al que ya tienen los registros de las personas en esta ciudad para poder facilitarle a todos los vecinos que hagan el nuevo documento.